¿Quieres esto en cumpliendo? Vamos arriba No hay que ser, sin la importancia Hasta que me y mi chica Tendrán las tablas Y ella me ha dado por la prisa No me ha dado a la pena No me ha dado a la pena No me ha dado a la pena No puedo entender ¿Por qué estoy tan bien? No me ha dado a la pena No sé qué es Pero me ha dado a la pena Estoy tan emocionado Tengo des mindante Si estoy perdido Tengo mi bien Estaba a mi bien Como me dijo Para que me quiera Yo sí tú Me escalo Siempre essa mamá Pero no yo serio Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Toma arriba!